Hola a todos, yo soy la tía María Jesús y quiero mandarle un cariñoso saludo a todos los niños y las niñas del Kinder G. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando, haciendo las tareas. Así que nada, les mando un abrazo y un beso a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Chau, chau. Hola. Quiero enviar un saludo a todas las niñas y los niños del Kinder E. Decirles que los tengo aquí en mi corazoncito todos los días. Espero que se estén cuidando, porque nos tenemos que cuidar ahora para que podamos volver a estar juntos. Y eso es lo importante. Tenemos que cuidarnos, protegernos, estar con la familia y hacer las tareas. Nos vemos pronto. Un abrazo y los quiero mucho. Hola, mi nombre es Vivi Aranda del Perkin Derbe. Y le quiero mandar a cada uno de ustedes ánimo, en especial en esos momentos que más lo necesitemos. Esto va a pasar y va a ser solamente un mal recuerdo. Así que confiemos, tengamos fe y esperanza. Que pronto vamos a ver a esa persona que anhelamos y darle ese abrazo tan apretado que queremos. Un besito. Cuídense. Soy la tía Danilza del Perkin Derbe y le mando un abrazo gigante a todos mis niños, a mis niños de apoderados. Espero que estén todos bien en su casita cuidándose, para que pronto nos podamos encontrar y retomar todas nuestras actividades. Hola. Soy la tía Patty del Perkin Derbe y quiero mandarle un cariñoso saludo a todos mis parvulitos, para que se cuiden, que estén bien, que tengan la misma familia. Y ojalá que muy pronto podamos volver a vernos. Les mando un besito. Cuídense. Hola chicos. Soy tía Natalie del Perkin Derbe. Los quiero saludar enviándoles un cariñoso abrazo a ustedes y sus familias. Espero se encuentren bien y esperemos vernos pronto. Besitos. Hola. Soy Daniela Soto, educadora de párvulas. Quiero enviarle un saludo muy efectuoso a todos los niños y niñas y sus familias del nivel Prekinder G. Espero que nos veamos pronto. Un beso. Hola. Soy la tía Elizabeth. Me mando un saludo muy especial a los niños y niñas del Prekinder A. Espero que estén muy bien en su casita en esta cuarentena y que lo estén pasando bien, hagan sus tareas. Y ojalá pronto nos volvamos a ver. Los estaremos esperando. Hola mis queridos héroes y heroines del Prekinder A. Este saludo es para decirles que los extraño mucho. Que sigan cuidando en la casita y que hagan sus tareas. Igual me están cuidando para que pronto nos podamos ver. Abrazando este corazón, los abrazo todos los días. Un besito. Chao. Hola niños y niñas. Soy la tía Norma. Espero que estén disfrutando con alegría junto a su familia. Avancen en todas las actividades. Recuerden portarse bien, lavarse las manos. Un abrazo y muchas bendiciones. Hola. Soy la tía Dorca del curso Kinder C. Y de aquí a la distancia saludo a mis alumnos con un fuerte abrazo. Y esperándose que cuenten bien. Y a mis padres y apoderados solamente darles fuerza, esperanza y tranquilidad. Chao. Nos vemos. Hola a toda la comunidad educativa. Soy Karina González, educadora de párpulo. Y les quiero enviar un saludo muy grande. En especial a los niños, niñas, apoderados y padres del pre-kinder F. Un abrazo. Un saludo grande. Nos vemos. Hola niños. Espero de todo corazón que se encuentren súper bien junto a su familia. Yo desde mi casita, junto a mi Teo, les envío un tremendo abrazo para que se cuiden y tengan ánimo. Porque esto va a pasar y nos vamos a reunir nuevamente. Un besito y un abrazo de la tía de la religión. Nos vemos. Hello, it's me, Teacher Miguel. Les quiero mandar un saludo a los niños y niñas del Instituto Claret de pre-kinder y kinder. Les mando muchos saludos y espero que nos veamos muy pronto. Hola, mi nombre es Silvia Díaz. Soy educadora de pre-kinder. Les quiero mandar un cariñoso saludo y decirles que esta pesadilla terminará y podremos volver a estar juntos y compartir en nuestro colegio, como lo deseamos todos. Un abrazo enorme y besitos para cada uno de ustedes. Hola, soy la teolita de pre-kinder C. Hola, mis niños. Espero que se estén cuidando en casita. Disfruten este tiempo en familia. Compartan, jueguen, aprendan juntos. Espero verlos pronto. Gracias.